¿Querés pasar del rendimiento de la izquierda al rendimiento de la derecha? ¿O bien querés ejecutar un juego que ahora mismo te anda un poco lento sin ningún lag? Hoy te traigo un método bastante rebuscado, que seguramente no lo viste en ningún lado, que te permitirá aumentar los FPS de cualquier juego con unos simples pasos. Obviamente estarás notando que hay diferencia en la calidad, pero te voy a explicar el procedimiento para que, reduciendo la calidad en el porcentaje que nosotros queramos de cualquier juego, vamos a poder incrementar el rendimiento. Y esto no lo vamos a hacer simplemente desde la configuración del juego, obviamente eso lo sabría hacer cualquiera. Lo que vamos a estar haciendo básicamente es ejecutar un juego, pasarlo a modo ventana en baja resolución, que lo vamos a estar haciendo con un programa especial para esto, y usar la herramienta de lupa para darle un super zoom y jugarlo a pantalla completa. ¿Parece un poco rebuscado? Sí, es rebuscado, pero te va a servir para ejecutar juegos sin lag. Con esto vamos a lograr que el juego se vea en más baja calidad, que vamos a poder ajustarlo igual a nuestro gusto, a más o menos, eso lo vamos a ir viendo. Y esto hará que cuando reducimos la resolución de un juego, disminuimos la cantidad de píxeles que el procesador gráficos, o sea la GPU, necesita procesar, lo que puede mejorar el rendimiento. Con menos píxeles para renderizar, la GPU puede completar cada cuadro de imagen más rápidamente. Sin más hablar de la teoría, vamos a pasar a la práctica. ¿Cómo hacemos esto? Se van a la descripción del video, donde les dejaré un link a mi página web, y va a estar la herramienta que vamos a utilizar, que se llama DXWND. Esta herramienta que nos va a permitir poner en modo ventana cualquier juego y achicar la resolución a cualquiera que nosotros queramos. Cosa que desde los juegos tenemos, por ejemplo, un límite mínimo de resolución, ¿no? En este caso esta herramienta nos lo va a permitir modificar. Vamos abajo y seleccionamos la opción de link, y les va a redirigir al servidor de SourceForce, que es donde está subida esta herramienta, debido a que los propios desarrolladores de la herramienta ya no le dan mantenimiento a este programa. Es un programa bastante antiguo, la verdad. Le damos aquí al botón verde, y esperamos unos segundos. Listo, lo que vamos a tener ahora es un archivo RAR, que estará en lo que es documentos, y en la carpeta de descargas, acá lo tendremos. Lo que vamos a hacer ahora es crear una carpeta, en cualquier lado, o bien acá en descargas, o en el escritorio, le vamos a poner el nombre del programa, y vamos a pasar este archivo que hemos bajado a la carpeta. Lo arrastramos, y ahora sí podemos descomprimir, dándole clic derecho, y en extraer aquí. Con esto vamos a descomprimir el archivo, para que tengamos acceso al programa. Si no les aparece la opción de extraer aquí, es porque no tienen el programa instalado WinRAR. Se lo pueden bajar, es completamente gratis. Y en el caso de que tengan Windows 11, ni siquiera necesitan un descompresor de archivos, como puede ser el WinRAR, ya que al darle clic derecho, les aparece la opción de extraer todo. Pero bueno, bien, ya tenemos el programa acá. Lo que vamos a hacer es abrirlo, dándole doble clic, y aparece un mensaje de que, si necesitas ver la documentación, lo hagas en el siguiente archivo. Simplemente le damos en aceptar. Y el programa es muy simple, no tiene una gran interfaz, simplemente seleccionamos donde dice Edit, y seleccionamos donde dice Add. Una vez acá, vamos a hacer esto por cada uno de los juegos que queramos. Yo en mi caso voy a elegir un juego al azar, que va a ser el Juizet, ¿no? Porque lo tengo instalado. Pero ustedes, acá en Name, le ponen la etiqueta que quieran, del juego que quieren agregar, o que quieren optimizar. Y acá donde dice Path, básicamente, tenemos que ir a la ruta donde está instalado el juego. No seleccionar el acceso directo, sino ir directamente a la ruta. Por lo general suele ser ir al equipo, al disco local, y en Archivos de Programa, ya sea en 64 bits o en 32 bits, ir a la carpeta del juego. En mi caso, lo tengo en Descargas, porque lo tengo portable a este juego. Pero ustedes, por lo general, los juegos se instalan en el disco local. Lo que tienen que hacer es, al acceso directo, que está dentro del directorio donde está instalado el juego, seleccionar el que dice Archivo de Aplicación, donde dice Tipo Aplicación. Este programa, la verdad que funciona con casi todos los juegos. Con alguno puede generar algún problema, pero va a ser la excepción. Acá donde dice Launch, vamos a hacer lo mismo. De vuelta añadimos el mismo archivo, que es un .exe, para ejecutar el juego. Y el resto de opciones, la verdad, ni las miren, ni las toquen. Vamos a darle donde dice OK. Y bien, ya vamos a tener acá todos los juegos que vamos añadiendo. ¿Cómo los vamos a ejecutar? Simplemente le damos doble clic acá, al juego, y esperamos a que se abra. Bien, aparece una interfaz de lo que es el programa ese, que hemos bajado, y el juego ya se ejecuta. Como verán, está en modo ventana. Lo que voy a hacer es, iniciar un poquito el juego, para mostrarles la diferencia, de lo que sería el tema de rendimiento. Bien, este es el rendimiento actual del juego. Como verán, hay un poquito de lag, un poquito de lentitud, ¿no? Ustedes lo que les va a pasar, es que cuando abran el juego, obviamente, va a estar al rendimiento que lo tienen, por lo general. Y acá viene la magia que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer, es lo siguiente. Vamos a arrastrar acá, desde la punta, la ventana, ¿sí? con el mouse, seleccionamos con un clic, y arrastramos, achicamos, a una resolución que nosotros queramos. Como verán, cuando nosotros achicamos el juego, la resolución en sí baja, y el rendimiento aumenta. ¿Qué pasa? Si nosotros achicamos un poco más, esto lo podemos hacer a lo que nosotros queramos, la resolución baja aún más, a nivel general, en todo el juego, ha bajado la resolución. Eso quiere decir que se ve más borroso, obviamente. Si nosotros incluso achicamos un poco más, ya esto es muy baja resolución, y esto lo que nos va a permitir, por lo que están viendo, es que el rendimiento es mucho más rápido. Como verán, esto no tiene lag, ¿sí? Y cuando lo teníamos en pantalla, un poquito más grande, en modo ventana, obviamente, el rendimiento era más lento. Pero, ¿qué pasa? Obviamente, esto no es muy jugable, porque se ve todo muy chico. El truco acá está, es en abrir la lupa de Windows, lupa, acá la opción de sistema, y esto nos va a hacer el zoom. Obviamente, esto es bastante rebuscado, pero vamos a obtener un mejor rendimiento. Acá, con las opciones de la lupa, podemos achicar, podemos hacer más zoom, y el zoom se hace en base a, donde está ubicado este programa de lupa. Si nosotros hacemos el zoom más acá, se abre más acá. Si nosotros achicamos, y movemos esta ventanita más al costado, se abre más acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es, básicamente, achicar, y hacerle zoom. Ponemos la opción de zoom acá, y le hacemos el zoom necesario. Para movernos, vamos hasta la punta del monitor, y con esto nos movemos hacia los lados, ¿sí? Este es el funcionamiento general de lo que es la lupa. Voy a hacerle un poquito más de zoom, y listo. Esto lo podemos mover hacia abajo. Como verán, el juego se ve con menos píxeles a renderizar, pero la fluidez es total. Como lo están viendo, al principio había un poco de lag, y la fluidez ahora es absoluta. No hay ningún tipo de lentitud. Lo que pasa, es que la resolución es muy baja. Como verán, los píxeles se ven un poco borrosos incluso. Pero esto no es un problema, ya que podemos achicar un poquito la lupa, y a la ventana la agrandamos un poco. A medida que la vamos agrandando, la calidad del juego aumenta, ¿sí? Lo mismo con esto. Y esto lo tendrían que ir agrandando hasta un nivel donde ustedes vean que no les molesta visualmente lo que es la calidad del juego en sí. Sí, obviamente lo mejor es cuanto más chica esté la ventana y el zoom más grande, ¿sí? Obviamente a veces puede llegar a ser un poco incómodo, pero por ejemplo, en este caso, a como está ahora mismo, es súper jugable, ¿sí? Y ese es el truco. Básicamente, si yo saco acá la lupa, obviamente, miren a la resolución que estamos jugando. Es súper chico, ¿no? Pero con la lupa lo podemos mejorar y podemos verlo en ventana más grande. Para mí es un trucazo que viene súper bien. ¿Por qué? Porque desde el propio juego no siempre podemos bajar la resolución a lo que se nos cante, ¿no? De esta forma, aumentamos los FPS a costo de calidad, obviamente. Espero que les haya gustado y servido este video. Cualquier problema o aporte que quieran hacer, lo dejan abajo. Ya saben, leo todos los comentarios y nos veremos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!